Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdo, hoy estamos en un nuevo video en el cual vamos a estar jugando partidas de Skywars en concreto 100 partidas y estas 100 partidas lo que voy a estar haciendo es enseñaros las 10 mejores, vale, las 10 mejores las que yo consideré épicas, en las que a lo mejor consiga hacer muchas kills, yo que se, 6 kills, 7 kills vale, en las que a lo mejor el final sea yo solo contra los jugadores, vale, voy a intentar poner esas partidas más épicas dentro de este video y sin más dilación, empecemos ok, let's go basura vamos por ahí vamos a por nuestros compañeros no, no, no estoy muerto bof me salvo ojito a la salvada inicial, eh uno fuera ay, Dios mío, casi estoy jugando un poquito con ellos los estoy torturando un poco voy a entrarle dentro vamos, para el puto vacío mi compi voy, voy, voy compi bueno, 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 increíble pvp inicial me cago en Dios y encima con unas espadas que sacaban un 150% de lo que saca la mía que buen pvp inicial, eh a ver si podemos mantener el ritmo del game ojito ese tío no ahora primero, por favor ah, dale, dale, por favor y no lo he tirado oh, 43,3% de asistencia no está mal, eh no está mal, eh yo con la asistencia estoy contento la verdad no tenemos comida tenemos manzanas de oro para regenerar con mucho vamos por aquí rápido me he caído pues nada ojito lo que están haciendo en el centro están liando un poquito en el centro me voy a meter quiero un game épico, tío ahí está mi compañero que al final son duels, ¿sabes? son duos, perdón coño, que la gracia es pelar en compañía manzalita de oro 12 manzanas le he tirado ahí 8 a mi compañero que yo no las voy a necesitar por absolutamente nada quedan dos jugadores uno sé que está arriba bueno, a tomar por culo lo acabo de tirar abajo lo acabo de tirar abajo vamos a por él vamos a por él rápido, rápido, rápido rápido, rápido vamos a por él ese tío es el que estaba tirando TNT dando por culo a todo el mundo no, ¿por qué ha jugado así? ¿por qué he tirado tan mal? ¿qué haces? adiós bye bye, GG queda otro player me ha gustado este game un pwp inicial tenso hemos ido justo al centro nada, nada mal vale vamos a seguir vamos a por ese player vale me va a intentar tirar ese es el tío que iba chetado ese es el tío que iba chetado antes ojito a mi compañero voy full iron bueno, bueno mi compañero se la saca sí, sí este es el tío que tiene pinta de ir de ser bueno es el que tiene pinta de ser bueno adiós esa flecha de mierda a tomar por culo a tomar por culo venga a dormir ok no es malo 3 minutos y medio de game 4 kills de asistencia ha sido muy bien ha estado muy tenso este game ha estado muy muy tenso GG vale, vamos acabo de coger un staff que es peor que he llevado pero bueno aquí mamahuevo vale si escucháis alertas es porque estoy grabando esto en stream vale ya con música y tal vosotros no lo escucháis porque si no no podía editar el vídeo vale, nos falta vamos directo al centro vamos a rushar nuestro hostia mi compañero es bueno ojito que se viene partida guapa si mi compañero es bueno tampoco tampoco es como que vaya a afectar mucho nada mi estilo de juego me refiero vamos a pillar el cubo potion of clacking increíble soy invisible no me ven no me ven ni nada no me ven no ven una armadura flotando ni nada vaya mierda poción tío pone un cubo venga bye bye primera kill no quedan prácticamente jugadores vale cuidado que los players que van a quedar van a ser muy buenos ya os lo digo fuera out del game out del game ay dios mio out del game ojo y ahora ha sido goce vamos a rushar que de esto va venga out del game perfecto 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 con cuidado hay que llevarse la kill creo que le he dado yo no le he dado yo de hecho ni le he golpeado mi compañero es muy bueno eso no me gusta mucho la verdad me voy a poner con no tanto casi me mata mi compi buen tiro bueno no está mal no está mal esta partida no está mal la verdad rushada rápida a ver si cuando compañeros buenos es complicado pero si la partida ha sido muy rápida la vamos a contar como buena uff si le robo esa kill dos minutos de game yo lo voy a contar como buena ha sido una partida muy rápida cuatro kills una asistencia no estaba mal la verdad ha sido muy buena muy bien hacemos esto por aquí lo tenemos rápido vale esto me da equipo esto también una espadita perfecto vamos para allá ojito con mi compi esta fase interesante esta fase interesante perfecto ojito la doble kill bueno doble kill rápida doble kill rápida ya habían looteado y tal estoy jugando full windows full contra windows o sea el mismo dispositivo que estoy jugando yo he dado ahí una flecha no sé si me ha contado eso como kill no perfecto una kill ojito este doble pvp me voy a colar encima perfecto pues nos hemos metido ahí en medio de una peleita que a lo mejor no nos teníamos que haber metido del todo otra kill por ahí perfecto ojito a la partida que a lo mejor puede durar un minuto y medio ojito donde están los dos que quedan donde están los dos que quedan en el centro hay uno vamos a ir a ayudar al compañero rápido 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 y sin lootear vamos a ir a por el siguiente ojito que la partida puede durar muy muy poco normalmente muy poco suele ser dos minutos y medio pero ojito para el puto vacío cuánto dura el game un minuto cuarenta seis kills y una asistencia mamá mamá hostia vaya cofre tú no he sabido ni ni cómo lootearlo tío me he quedado completamente congelado no he visto así un cofre yo en mi vida what vale basura vamos a por estos dos players vamos a primero por el acuito de slime y espadita mejor que tiene este no sé que tenía una espada mejor la verdad manzanas de oro diez manzanas de oro mamá para luego no tomarme ninguna ¿sabes? pero bueno oye a ver voy a tomar ya una de start que veo aquí jugadores muy cercanos me ha tomado por culo un shot bastante easy ¿dónde vas? ¿dónde vas campeón? pero que estoy debajo pensaba que me iba a rushear tío por eso estaba ahí manteniendo posición pero si no ya llevo dos kills no está mal aquí llevo un player que pueda cuando no os creáis que quedan muchos duos shifteando todos tío what ahí está todo ahí está todo el percal si me meto ahí en medio puede ser épico si me meto a tiempo claro ojito que solo quedó un player me voy a tirar lo siento tío la vida la vida es dura me sabe mal me sabe mal haber hecho eso pero es lo que hay mi armadura full iron puede ser épico este game porque voy completamente full iron con muchísimas manzanas de oro si pero no me he centrado en ningún momento en mi staff como habéis visto no puede ser muévete ojito doble flechero bueno 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 se me está complicando un poquito muerto shot y muertos ambos ojito siete kills no estaba mal no estaba mal este game no estaba mal ok let's go vamos a coger este cofre he muerto ya unas cuantas veces no voy a mentir tratando de buscar un game bueno así que vamos a intentar hacer que este game sea bueno ya de por sí y así ya me ahorro no puedo romperlo nos ponemos 20 segundos tío perdón perdón bro me cago con dios 20 segundos que tiene que pasar media partida para que pueda coger un puto voy a ir a por los coloritos de aquí solo tengo hacho de diamante vamos a ver que soy capaz de hacer con ese de momento solo lo he quitado vale bueno bueno aparece el otro bueno muertísimo y si me das la espada vamos a intentar matarlo y conseguir la espada vale bien 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 no le he dado no le he dado pero está bien la espada ahora si me dispara alguien estoy completamente muerto vale pero a ver es que que me encuentre alguien aquí también te digo que es raro mi compañero está matando nosotros nos acabamos de cargar un dúo teóricamente son todo Windows vale teóricamente son todo Windows creo que se nota por cómo juega mi compi bueno mi compi se acaba de caer así que y este tío estaba esperando estaba esperando algo y no ujo ahí acaban de tirar unos vacíos ese tío va a intentar dispararlo voy a ir a por ese tío creo que está tocado voy a rodearle por el otro lado me intenta esquivar no pasa nada lo hemos dado perfecto lo hemos tirado ahí ojito 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 vale bueno te vas a tomar por saco que flipas bueno lo está pasando mal vale ese tío se acaba de caer vamos a intentar tirarle le he dado dos flechas a uno 39,2% voy a matarlo perfecto tuku tuku y you receive it a player tracker ah vale vale what ojito que digo what mi coño me han dado ahora ha recibido un ban vale subimos nada 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 vale el tío está en el centro es posible que tenga muy buen staff va fatal va fatal no se nota ni nada que son de PC es buena es buena es buena y ya está easy vale perfecto pues no fucking bad 6 kills una asistencia para este mapa que es extremadamente distanciado está muy muy bien la verdad muy bien lo tenemos esto perfecto pechera es mejor vale ahí está aquí basura en directa la de darme buen staff no 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 la de darme buen staff no no vale ok 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 no tengo ni espada tío que es esto suerte por suerte se jugar y le voy a dar a ese tío ahora si ok tío por quien se mueve así tío ok primera kill primera kill not fucking bad ya a ver a ver este tío vale y este tío va a tener digo este tío va a tener una espada afilada me va a sacar su espadita afilada sé que hay cascos de hierro que me estoy saltando pero es que no no te dan demasiada armadura extra que digamos comparado con perneras y ese estilo de cosas no ok not fucking bad llevo solo dos kills vale solo oh dios mio como he fallado ese hit y encima me ha visto que es lo peor mi compañero que me va a ayudar se va a saber o no con que me he estado golpeando con una con una hacha de roca que coño haces friki mira mira que se mete el mismo se ha metido el mismo en la popop mátalo mátalo no tío hay que matarlo antes de que consiga una espada de ese tío si no ese tío nos funde vamos instant hay que matarlo antes de que consiga una espada hacia el bro no 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 déjame vale 7.5 pero si tienes más vida que yo campeón pero si es que tiene más vida que yo y sale corriendo el tío mátalo pégale pégale ahí ahí dream muy buena toma por cuba dream ok not fucking bad me hubiera gustado la verdad matar a ese tío tiene muy buena staff queda un duo y mi compañero es muy malo iba a insultarle de otra manera pero ya es muy malo vale out 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 no lo he tirado tío como no lo voy a tirar se ha caído se han caído los dos ok 2 minutos 77 no es fucking mal ya está en el centro oh ya pero si no está vale muerto perfecto vamos a poner este a la izquierda que me encuentre de cara no me mola mucho que me encuentre de cara pero normalmente el plan es otro pero bueno happens me está pegando chat de momento double kill not bad de momento double kill no sé oh mala necesito el casco iba a decir que no sabía muy bien que armadura necesitaba vamos a ir al centro hay gente que pira al centro directa oh hemos tenido la suerte de que en este game la gente no ha ido centro directo eh bueno actually actually este tío sí esto por algún motivo y no lo puedo golpear por otro motivo oh ya un poquito lag cubelag te llaman podía haber oh no sé por qué hay lag ahora no me gusta eso campeo centro o voy a rushear a la peña voy a lutear un poquito al centro la verdad vale cuidado simplemente necesitaba una espada mejor que esta pero bueno si me la traen a domicilio la verdad que se hará vale de momento tenemos tres kills dominancia de centro a ver lo espectacular de este game es que me echo con toda la partida la verdad vamos a terminar haciendo un pvp contra un duo que no sé si es este tío forma parte del duo o no pvp final contra duo ups 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 tuku tuku no me apetece mucho no sé dónde estará el duo pero fuah hostia vamos a marcar dominancia ya de primeras se toma manzana de oro o sea que tengo intención de venir bueno eh que hago que hago que hago que hago he de pensar algo he de pensar algo algo que sea inteligente me están disparando porque es que haga si solo fallan he de pensar algo inteligente chat están haciéndose una base no me gusta mucho si les tengo que rushear no me gusta mucho voy a buscar algo ok vale espadita esta pechera o sea el punto es vale ese lo he quemado hay uno que no veo una mierda ahora mismo a no ser que yo te que sepa que ese está quemado perfecto vamos a ir con el contra quemado vamos con el quemado muy buena jugada está 1.5 por detrás se acaba de comer un tío una manzana de oro como se llama oh dios mio ay dios mio vale estamos tocados estamos tocados va a ir por el lado va a ir por el lado lo tiramos dios ok not bad joder estaban muy camperos 7 kills 7 kills no está nada mal no está nada mal no está mal ok ya voy a rushear y hay un tío que ya está arriba no tengo para regenerar no veo nada literal a ver si puedo contra este tío va a ser imposible ahora se pone a correr me viene otro no pensaba que me van a venir los de la tienda arriba lo he jugado mal lo he jugado mal es decir que esto no tendría que haberlo jugado así quiero hacerlo todo rápido épico así que vale perfecto basura basura tuku tuku voy a atacar a este tío me gustaría no atacarle de cara pero tarde ok dead no ahora sí vale 6 manzanitas de oro not bad cuidado con que se me desgaste mucho la armadura ahí la armadura la espada oh ha filado uno vale subo vamos a por ese player hacía mucho que no buildeaba así pero va a valer la pena muerto perfecto vamos queda solo un dúo todo lo demás son solos debería ser capaz de ganar fácilmente pero vamos a ver porque llevo una racha de partidas que que cada una peor que la anterior este tío me va a esperar o no sí me ha esperado me ha esperado me flipas vale no 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 pensaba que lo había matado ya rápido tienes flecha ya da igual se va a caer exacto vale perfecto ok no sé cuántas kills llevo pero mamá mamá solo quedan 3 players o sea yo y 2 más así que a ver si lo hacemos bien tío a ver si lo hacemos bien evidentemente los últimos players siempre son los más buenos ¿no? bueno no tiene por qué pero los que tienen mejor staff 100% no son los más buenos siempre oh esa frita la ha quedado bastante bien está buscando ángulo ok ya no hay ángulo que pueda conseguir busca el otro ángulo perfecto que busque que busque vale lo debilito un poco le quito los corazones de oro de la manzana de la manzana de oro y ahora salto ya perfecto perfecto vamos muérete por favor vale otro hit ahí viene el otro ¿eh? ¿este tío lo ha matado o no? cuidado con este tío voy full vida voy muy bien voy a hacerme tonto soy muy malo voy a hacer ver que soy muy malo me voy a esperar me voy a esperar lo que haga falta venga ok ya está ok nice no está mal ocho kills ocho kills creo que es la partida con más kills que he hecho lo he hecho aposta no he pensado que iba a tardar tanto en rushearme la verdad pero no estaba mal no estaba mal pero ya tuku tuku perfecto basura y no fucking bad no fucking bad ojito con mi compañero que está rushando el team enemigo ojito con mi compañero eh poca broma con él voy a matar el que no tiene armadura el otro voy a intentar ayudarle a mi compañero muy buena la verdad le voy a dejar el staff bueno el otro no tiene hasta el rato pero bueno es que si me si he matado los dos yo me merezco el cadáver vale pues ojito que una partida con un buen compi puede dar mucho fruto puede dar mucho fruto ahí se están peleando no sé si mi compañero no es mucho de pvp bueno se acaba de meterme un pvp contra dos se lo van a fundir se lo han fundido tío venganza press player out si si llama 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 venga la toma por culo uno y medio ha tirado enderpearl lo que ha hecho si se la quiere jugar la ha tirado enderpearl ahí supongo pero no la ha matado la enderpearl eso es como ultra raro ¿no? a tomar por saco ahora vais y volvéis a mi volvéis a matar a mi compañero ok not bad not bad lo he jugado muy muy bien voy a por este tío este tío me lo he encontrado ya varias veces voy a ir a saco voy a ir a matarlo y a este otro me gustaría irte por atrás que no me vea wow me ha visto ¿no? venga adiós solo queda este tío y un dúo ¿no? que el dúo el dúo mama el dúo ¿cómo va a ir el dúo? va a ir chetado ¿eh? no va a ir chetado ni nada el dúo el dúo se están campeando o son muy malos y nadie les ha atacado y han tenido esa suerte o empezado ya ha empezado ¿por qué? ¿por qué? se ha caído perfecto una kill para mí no me lo ha contado como kill pero bueno lo vamos a asumir como kill porque le he dado yo el último toque perfecto pues lo voy a matar a este tío perfecto ok pues 4 o 8 kills actually esa última no me lo ha contado pero 7 kills nada nada mal ¿eh? 3 minutos ok ok vamos para allá fuera pechera no me gusta hostia no suele ser lo normal la verdad afilado 2 vale ahora sí que la puedo liar bueno tenía 2 afilados 2 ¿no? me ha parecido ahí que se había bugueado pero no vamos a ir al centro si vamos a este tío no tiene el mal se acaba de equipar toda la armor en mi cara empuja empuja le está bloqueando el acceso a su colega lo voy a matar ¿eh? vale corre un poquito no tengo para regenerar vale ¿lo puedo tirar por favor? ¿se cae? no se cae este tío este sí ¿eh? no se cae otro cuando se cae yo sí que me caigo la primera no te jode ahora sí ahora sí well played me van a volver a disparar posiblemente well played ¿eh? eso no sé qué han sido dos kills una kill ¿no? tres kills perdón oh ya voy a ir a por ese player que se ha tocado vale perfecto una pena no haberme podido llevar la otra kill pero voy a intentar sacar por aquí alguna kill hay varios duos y a este tío me gustaría matarlo no lo he matado tío no puede ser va a ser fácil ¿eh? de fundito vale manzanitas de oro dos manzanas de oro necesito más no vamos a ir a por el dúo que queda vamos a ir a por el dúo que queda ojo que van por solos ¿tiene cubo de lava? como me ha parecido a mí para el puto vacío a dormir 7.5 y ok nivel 72 además subo pues no está mal para terminar el vídeo con con esta partida la verdad no he hecho la intro del vídeo no voy a mentir así que la haré luego pero holy shit terminamos nivel 72 en cube un número bastante bonito la verdad me gusta bastante así que nada espero que os hayan gustado estas 10 partidas así más o menos épicas es decir que he jugado un montón de games para sacármelas quiero decir al fin y al cabo son jugadores de windows son jugadores más experimentados ya muchos sin jugar pvp así que se me ha complicado un poco pero bueno me ha llevado bastantes horitas este vídeo espero que se haya molado el vídeo nos vemos en la próxima chao chao